Remake, el arte de agarrar una película y hacerla de nuevo, no una, no dos, sino tres veces más. Estas tampoco son remakes, son nuevas adaptaciones de un libro, pero bueno, no me detuvo antes, no me va a detener ahora. En 1954 Richard Mattenson escribió un libro sobre una persona que por fin encontró la paz y la tranquilidad cuando se murieron todos los humanos, y que cuando encuentra a otras personas elige morir antes de volver a sociabilizar. De este libro salieron cuatro películas, El Último Hombre sobre la Tierra de 1964, The Omega Man de 1971, Soy Leyenda del 2007 y I Am de Omega, de la mano de la productora más parásito de los últimos 30 años, Asylum. ¿Cuál de estas cuatro películas será mejor según mi poco objetivo criterio? Lo veremos a continuación, por eso hoy en Original vs Remake, Soy Leyenda. Esta es la historia de Robert, un científico que ahora es el Último Hombre sobre la Tierra. En la versión de 1964 interpretado por la leyenda Vincent Price, conocidísimo por películas de terror como House of Wax, The Raven y El Abominable Dr. Phibbs. Vincent pasa sus días durmiendo, intentando comunicarse con alguien por radio, fabricando estacas, comprando ajo y visitando la tumba de su esposa muerta. Su nivel de locura es tal que está constantemente pensando y pensando. Y de noche se tiene que encerrar en la casa porque lo atacan los zombies, que no son zombies, son vampiros, pero zombificados, pero son más zombies que vampiros. Bueno, pasamos a la versión de 1971, llamado The Omega Man, donde el rover está interpretado por la leyenda Charlton Heston, conocidísimo por películas como El Planeta de los Simios, Ben Uro, Los Diez Mandamientos. Él pasa sus días andando en auto y viendo su propio pecho peludo en televisión. Su nivel de locura es tal que habla solo. Discute solo. Charla con un maniquí. Y escucha cosas. Y de noche se tiene que encerrar en la casa porque lo atacan estos hombres con la piel blanca y llena de llagas, que van por ahí con capuchas, que pueden hablar, razonar y que forman una secta anti-ciencia y anti-tecnología. Pasamos a la versión del 2007, donde el rover está interpretado por... ¿la leyenda? ¿Es Will Smith una leyenda? ¿Toda su carrera se fue al tacho por el sopapo que le pegó a Kid Rock? No me interesa discutirlo ahora. No sé si será una leyenda o no, pero su película es la única que se llama Soy Leyenda. Will Smith, conocido por películas como Hombres de Negro, Día de la Independencia, Yo Robot, entre otras, pasa sus días andando en auto con su perro, cazando venados, haciendo ejercicios para mostrar su no peludo pecho, intentando buscar una cura para el virus y durmiendo en una bañadera que... Hay que ser pelotudo, ¿eh? Teniendo a tu disposición todos los colchones del mundo, vas a dormir ahí. Podés dormir en una montaña de dólares si querés. Y elegís la bañera. Igual la magia del montaje hace que Tuki se despierta en una cama. Su nivel de locura es tal que habla no solo con uno, sino con varios maniquíes, excepto con el maniquí que le gusta. A ese no se anima a hablarle, un boludo. Y de noche se tiene que encerrar porque lo atacan los zombies, que no son zombies, son vampiros, pero zombificados, pero medio parecidos a los del 61, en fin. Y pasamos a la otra versión también del 2007, porque como ya expliqué en otro video, la productora Asylum está muy atenta a las películas importantes que van a salir para sacar ellos una película igual pero más barata. Cuando se enteraron que salía Soy Leyenda, ellos sacaron I Am Omega, donde Richard, no Robert, está interpretado por la leyenda Mark Dacasco, protagonista de grandes clásicos como Double Dragon, King Boxer 5, American Samurai, entre otros. Y que seguramente vos lo conozcas de una gran pelea que tuvo en John Wick 3. Acá Richard pasa sus días viendo videos de su antigua vida, entrenando, entrenando con un palo, rompiendo madera a las patadas, y su nivel de locura es tal que habla con los muertos, habla con los maniquíes, habla con las computadoras, Y escucha voces en la radio De noche se tiene que encerrar en la casa porque lo atacan los zombies y él se defiende con una katana. Eso implicaría ya directamente un punto, pero lamentablemente no la vuelvo a usar en toda la película. Pero bueno, presentados los cuatro protagonistas, hay que comparar. Los cuatro actores son unos grosos. Bah, quizás Mark Dacasco no tanto, pero no estoy acá para juzgar. Bueno, de hecho sí, estoy para juzgar. Así que Dacasco no se lleva el punto mejor actor. Vincent y Will hacen un gran trabajo, pero yo voy a elegir a Charton Heston porque hace un trabajo mucho más complejo. Lo que hace Vincent es mucho más teatral. Lo de Will es mucho más introspectivo, lo de Dacasco es ridículo. Pero Charton no solo mezcla lo introspectivo y lo teatral. Sino que también tiene momentos de acción. Y además su nivel de locura es el mayor de los cuatro y él lo lleva como un campeón. Así que puntazo para Charton. Tiene que ver su fortificado pecho peludo con esta elección. ¿Y a ti qué te importa, eh? Y en cuanto al personaje, Vincent Price y Will Smith encaran a Robert por un mismo camino. Científico depresivo que tiene más ganas de morirse que de vivir. Marta Cascos también va por ese lado depresivo rozando a los psicópata porque está poniendo bombas en toda la ciudad para explotar toda la mierda. El gran Charton Heston lo encara por otro lado. Charton disfruta de estar solo en el mundo, va al cine todos los días, hasta se ponen ropa de época para hacerse una salchicha. Yo lo amigo, la verdad, eh. Mirá que vas a andar durmiendo en una bañera, ¿no sabes, boludo? Por eso y por cosas que van a pasar más adelante con la secta y con una mina, declaro que el punto mejor personaje se lo lleva a Charton Heston. Y qué bien, Charton, que aprovecha que no hay gente que le rompa las pelotas para ir al cine. Él podría ir a ver algo que pasó en lo nuevo, película que escribí y dirigí. Pero no, ya no mueva porque no está más en el cine, pero ahora está en formato digital para que la pueda dar desde tu casa en cualquier parte del mundo. No te esperaba la publicidad ahora, eh. Para eso tenés que comprar una entrada entrando al link que dejo ahí arriba, que también lo dejo en la descripción del video. Y que también lo dejo acá en este código QR que tenés que escanear con la cámara de tu celular. Entrá, compré la entrada y listo. El 16 de marzo, que es cuando se estrena, la vas a andar. Ahora sigo con las películas porque hay que comparar a los zombies. Los de la versión del 2007 no me gustan un choto. Me dan un poco de miedo cuando corren, eso sí, pero el CGI la verdad que me la baja muchísimo. Y estas partes cuando dan en la boca mostrando los arreglos que tienen en los dientes, horrible. Los de la versión del 71 no son zombies, son unos viejos gamers antivacuna que no salieron nunca de nosotros en la casa y les quedó la piel sensible. Tiene más sentido que quiera matar a Roberto porque creen que los científicos son los culpables del apocalipsis. Pero bueno, no me importa. Los del 64 son los zombies que me gustan, viejo. Sí, zombies zombies, que en realidad son vampiros, ¿no? Pero bueno, zombies zombies. Y que además fueron la fuente de inspiración para el rombero para su noche de los muertos vivos. Así que acá tenés el punto para la del 64. Pero también le tengo que dar un punto a los de la del 71 porque estéticamente me encantan, viejo. Los vestuarios, los maquillajes, la onda secta, la ideología anti-ciencia, todo me parece bellísimo. Puntazo para la del 71. Y sería muy injusto que no le dé un punto a los de Asylum porque metió buenos zombies, viejo. Son los menos vampiros de todos pero creo que están muy bien logrados. Punto para Asylum. Pero, ¿por qué estos muchachos son los últimos hombres sobre la tierra? En tres de las cuatro películas lo explican. En la versión de 1964 un virus aparece en la nada y hace que la gente muera o se convierta en un zombie que en realidad no son zombies, son vampiros. La hija y la esposa de Robert se contagian y mueren. A la hija la prenden fuego. Y a la germola en tierra, pero después vuelve como zombie, que no es zombie, es un vampiro. Una historia durísima. Una historia durísima. En la versión del 71 también es un virus que aparece en la nada que hace que la gente muera o se le pudra la piel. No hay vampiros. Robert no tiene ni mujer ni hija. Solo tiene la cura y cuando la estaba transportando se la pone con el helicóptero. Sobrevive y dice, ya fue todo. Y se le pone la cura a él. Es poco ético, pero eso es lo que hace la gente con el pecho así de peludo. Pero igual. Todo lo contrario a una historia durísima. Es una anécdota blandísima. En la versión del 2007 todo el apocalipsis fue por culpa de Emma Thompson. Y si vienen siguiendo los originales versus remake que estuvo haciendo sabrán que Emma Thompson es punto. Ella creó la cura contra el cáncer. La buena noticia es que curó el cáncer. La mala noticia es que propagó un virus que mató a casi todo el mundo y los que no se murieron se convirtieron en estos bichos. Will Smith tiene una mujer y una hija y los puso a salvo en un helicóptero, pero el helicóptero se hace mierda. Una historia durísima por dos. Una historia durísima. En Miami Omega no explicaron un zorete. De hecho, hay más gente en la tierra. Él no es el último hombre sobre la tierra. Lo que sí cuenta de su pasado es que él tenía una germa y un pito y un día los morfaron a los bichos. También una historia durísima. Una historia durísima. Estas tres historias son muy parecidas, pero lo de Will Smith me pareció muy ridícula. Tanta mala leche vas a tener. Me parece más cruel que a tu hija la prendan fui y que tu germo huela como zombie. Así que punto para la del 64. La verdadera historia durísima de Will Smith es cuando su perro, su única compañía, su mejor amigo, muere por defenderlo de los vampiros. Y eso no es lo único. No, porque encima se convierte en un perro vampiro. Y eso no es lo único. No, porque encima Will Smith lo tiene que matar. Esto es una historia durísima por cuatro. Una historia durísima. Por este de Lamont te tengo que dar un punto Will Smith. La vida de nuestros héroes cambia por completo cuando se encuentran con una mujer. En el caso de Vincent Price, él la lleva a la casa y desconfía sobre su condición cuando la ataca con una rista de ajo. Y ella se espanta. Vincent cree que es un vampiro y no se da cuenta que es un asco que te hagan eso. Imagínate que vas a la verdulería y el verdulero te recibe así, con una rista de ajo. Aunque en realidad la maleducada es ella porque es un integrante de un grupo de sobrevivientes que tiene una vacuna que hace que el virus no se propaga y le tendió una trampa a Vincent Price para matarlo. Por otro lado, Will Smith, deprimido por la muerte de su perro y frustrado porque ni el maniquí que le gusta le da bola, decide suicidarse. Pero acá aterriza. Que justo ahí está otra sobreviviente que lo salva. Will Smith se despierta en la casa y en la tele están dando Shrek. Y na, y perdón por la imparcialidad, no, pero esto no puede ser otra cosa que un punto. Cuestión que la pida le dice que hay otro grupo de gente que no está enferma pero Will Smith no le cree nada y se queda ahí buscando la cura. En la versión de Asirum también se encuentra con una piba pero él se la encuentra por Zoom y se pega alto cagazo. Ella le pide que la vaya a buscar porque en su sangre está la cura para el virus zombie. Cuando sale se cruza con estos dos tipos que también buscan a la piba y juntos los tres la van a buscar. A Chardon Heston le pasa algo diferente. Persigue a la chica con su pecho peludo al viento pero ella se escapa y él es atrapado por la secta y sometido a un juicio. Lo declaran culpable y lo condenan a muerte y lo están por matar cuando la chica que no pudo sacarse el pecho peludo de Chardon de la cabeza vuelve a aparecer y lo salva. Le da una moto, tienen una persecución y pegan un salto gracias a que alguien ubicó una oportuna rampa. Se va con ella y también descubre que hay toda una comunidad de sobrevivientes. Entonces ahí Chardon hace la revelación. Esto, sumado a su pecho peludo, seduce a la minita y chapan. Chardon, el único que peina la coneja en las cuatro películas. Aprendan, gires. Y un dato de vital importancia, este beso es uno de los primeros besos interraciales de la historia del cine. Hoy parece una boludez. Pero en el momento fue toda una revolución. Y eso también amerita un punto por soporte al mundo. Varios años después, Guppy Goldberg entrevistó a Chardon Heston por este asunto, le pregunta por el tema y ahí nomás chapan. Igual no hay tiempo para peinar la coneja porque la cosa se pone peluda en las cuatro películas. Pero antes, ¿cuál de las cuatro chiquilinas es mejor? La chiquilina de Vincent Price no hace mucho, la verdad. Aparece poco y sigue la estética de la película teniendo siempre cara de deprimida. La de Willemite la verdad que no hace un choto tampoco, más que oponer a Libby de Jerec. Lo cual habla muy bien de su criterio cinematográfico, pero eso no cuenta. La de Asylum tampoco hace nada, dijo, tiene pocas apariciones y muy aburridas. Pero la chiquilina de Chardon Heston, ¡ah! Su presentación es haciéndose pasar por un maniquí. ¿Por qué creyó que alguien podría confundirla con un maniquí? No sé, pero queda bien. Después lo salva el tipo, le da una moto y se lo chapa. Tiene mucho más protagonismo esta que las otras dos, así que se lleva su merecido punto. Los sobrevivientes persiguen a Vincent, que se defiende con una pistolita. Pim, pim. Los vampiros persiguen a Will Smith, que se defiende con unas explosiones CGI. Y los de la secta persiguen a Charlton Heston, que se defiende con una ametralladora. Con una ametralladora y explosiones de verdad, que se esgué ahí, explosiones de verdad. Nadie tiene el pecho más peludo que Charlton. Tomá tu punto, campeón. ¿Por qué sos tan poco imparcial con Charlton Heston? ¿Se te van preguntando? Porque se me canta el culo. Pero para quemar la casca también se merece un punto. Él se defiende con armas, nunchakus, con una rueda, con un palo y obvio, con sus propias manos. Con esta variedad de armas se merece un punto. Y le tengo que restar un punto a la de Will Smith, porque en la pelea final se pone a pelear con un vampiro. Y el vampiro que lo pudo haber matado en varias oportunidades, en vez de eso lo tira para el costado. Puedes ser vampiro, pero no seas boludo, viejo. Punto en contra. A Will Smith la cosa se le complica porque vienen bocha, pero bocha de vampiros. Y se tienen que esconder con la mina y con el pibe en el laboratorio. A Vincent se le complica porque los tipitos lo acorralan en la iglesia. A Richard se le complica porque los malos quieren matar a la mina que tiene la cura. Y a Charlton se le complica porque la novia se convierte en un cara pálida. Vincent muere, no sin antes decir un hermoso monólogo. Charlton muere sin decir ningún monólogo, pero dejando la cura. Will Smith muere sin decir un monólogo, consiguiendo la cura y sacrificándose para salvar tanto la cura, como la piba, como el nene, como el DVD de Shrek. Cosa que no tiene ningún sentido, no hacía falta sacrificarse Will Smith, con tirar la granada alcanzaba. Entiendo que se acostumbró a estar solo y que odia a la gente, pero tampoco para tanto, viejo. Por este final sin sentido, la versión del 2007 pierde un punto. Este es el final oficial de Soy Leyenda, pero hay otro final alternativo donde Will Smith se da cuenta que los vampiros lo persiguen porque quieren rescatar a la vampira secuestrada. Este final no era oficial, pero ahora parece que sí es oficial, porque como van a hacer una secuela, necesitan al protagonista vivo. Por confuso, no se lleva el punto. El punto por el mejor final se lo lleva Vincent Price por su gran monólogo. Antes de morir descubrimos la otra cara de la moneda. Así como nosotros vimos a Vincent Price matando zombies, vampiros y lo creíamos un héroe, esta sociedad lo veía como un asesino de su propia gente. Vincent se creía el último hombre sobre la tierra, pero la tierra ya estaba ocupada por otro tipo de gente y era Vincent la amenaza. Lo mismo pasa con Soy Leyenda, cuando descubrimos que el que sobra es Will Smith. La nueva sociedad ahora son los vampiros CGI. En el final alternativo este queda más claro, ¿no? Cuando nos enteramos que los bichos solo querían rescatar a la piba. En I Am Omega no pasa un choto de esto, que esto no tiene ningún tipo de doble lectura. Termina que Richard explota toda la ciudad a la mierda y se chapa la minita. Nada que ver. En The Omega Man, que la verdad se aleja muchísimo de la novela original, hay otra cosa parecida. Pero lo importante está en el debate de la ciencia, la modernidad y la religión. Así que creo que en cuanto al mensaje de la peli, en donde queda más claro y más contundente, es en la versión de 1964. Así que punto. ¿Y alguien tiene alguna objeción si doy un punto por el plano final de la película? Bueno, la del 64 termina con un general de la minita yéndose a la iglesia. La del 2007 termina con un plano de la nueva ciudad. Y la del 71, agarrate de tu cuñada con este planazo final de Charlton muerto en el agua. Agua tenida de rojo con esta pose bíblica. ¡Qué belleza! ¿Se dan cuenta de la superioridad estética de esta película? Y así como quien no quiere la cosa, ganó The Omega Man. Sí, y encima le voy a dar otro punto más, porque fue la única película de las cuatro que en ser parodiada por los Simpsons. ¡Toma! Ahora sí, The Omega Man, ¡felicitaciones! Y así como esta semana de Original vs. Remake empezó, terminó. Espero que la hayan pasado bien, y si no la pasaron bien, bueno viejo, buena suerte. No se vayan de acá, siempre hará una me gusta al video, una comentada y una suscribida y vean otros Originales vs. Remake. Y compren entradas para la película y no se vayan sin hacerle caso a mi tía Marta. ¡Megale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos! ¡Punto! ¡Besitos, besitos, chao, chao! Buenas noches. Buenas noches.